Monumento a la Revolución El Salvador, El Salvador Este es del otro lado del Chilón Yendo para enfrente A Feria, allá abajo Y en Nueva Colonia, en el colegio Desde el parqueo del Banco Alboreña En la capital Federal Teatro Nacional El Salvador 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 Iglesia de Rosario El volcán de atrás siempre al fondo El ratón, el arrolador a las 10 de la mañana El volcán al fondo Aquí es la lotería ¡Suscríbete! 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 Los trajeron de Europa toda la empresa El tranche se puede desarmar y volver a armar ¿Y qué material es? Láminas de hierro ¿Y el techo también? El plástico tiene la rueda Todas las piernas Ah, las dos razas que tienen ahí arriba o del techo El plástico Ah Y ahora es de este estilo Estilo activo ¿Este qué es? ¿El qué? Esta librería de cultura católica ¿El edificio viejo o el sí? Sí, el de los edificios viejos Tiene el estilo de los padres De principios de siglo Rúa Torre De la glas y sí ¡Suscríbete al canal! al pie de la torre ¡Gracias! 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 Tengo el sol en la cara porque lo siento ¿Dónde está? ¿Es el Boulevard de los Héroes? Bueno, aquí le puedo hacer una vez de 120, creo ¿Dónde está el bus? Enfrente de la Universidad Enfrente de la Universidad Aquí está el Paseo Boulevard de los Héroes Ahí está la Facultad de Medicina Universidad En el fondo ¿Qué vería? ¿En el fondo de la Universidad? Sí, en esos cerros que ven al fondo El día de la Sacamila y todo eso Sacamila y Aleksandia El Cerro Aleksandia Y el Cerro Pelón Ya es Un poco panejazo La 25 Esta es la calle Los Locos Lo que llamaba antes, ¿verdad? La 29 29 cae El Cerro Pelón El Cerro Pelón El Cerro Pelón Es el Instituto ¿No? Sí Ahora El Cerro Pelón El Cerro Pelón El Cerro Pelón El Cerro Pelón ¿Aquí recto? Sí, aquí recto El más alto es amarillo Sí Le vamos a tomar una cercanía Ahorita Entonces, ¿Aquí donde está Metro Centro? El centro de la Torre del Robles Están aquellos arcos así Iglesia de Ricaldones, el Hospital Sacamil Quetzaltepec era el volcán Allá el fondo es la Torre de Democracia Ya la voy a agarrar No sé si la agarrar Aquí está agarrando Oh, aquella que está en el fondo Sí, aquella que está en el fondo Sí, aquella Sí, a ver ¿A la selva? La asamblea que mata A la asamblea Carga La basílica La iglesia del Perpetuo Corbe La basílica 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 Aquí está la perspectiva de San Salvador, allá al fondo, el Blum, la CACAMIL, la Universidad. Estamos detrás del estadio, Bucatlan, en la otra parte de las otras cimas que están enfrente. Ahí está el volcán, viniendo aquí un poco. Aquí tenemos la Torre de la Democracia enfrente de nosotros. Ahí está. Ahí vamos por cierto el Guizzi, 25. Hay otras calles. Es en Salvador, en este fondo. Autopista Sur, saliendo para La Ceida, para La Libertad, en todos los demás lugares. Autopada a esta hora. Están tirando el tráfico. Exagerado el tráfico de este país ahora. Trabazón. La Bucatlan. La Bucatlan. No se玄 • ¡Suscríbete! En homenaje a los hermanos, algo así Este es el tráfito Este es el tráfito Este va en la avenida que va por la texta Este es el tráfito Este es el tráfito No, no, no y y me hace la señal o ah ahora el fondo de los planes de randero ir en las guías si, mi amor j pañano si, sea grave y se guarde manzana es mate el fondo de los helas Yendo por el aeropuerto, que va a haberle estado flacón. No se ve el lago, yo no lo veo. Se ve ya, se ve ya, al fondo. Espero que logre ver algo. El lago de Lopango. Cerro de San Jacinto. San Marcos. Este restaurante ya viste en casa que me haya grabado. Cerro de San Jacinto. Cerro de San Jacinto. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes.